Hola, ¿cómo están? Les saluda a sus amigos de GamerFool, espero que el día de hoy estén muy bien. En esta ocasión les presento la cuarta parte del gameplay de Resident Evil 6. Aquí entramos en una ciudad en medio del caos. Ha lanzado una bomba llenecita de gas contaminado con el virus C. Aquí tenemos que ser muy rápidos para poder escapar del gas y salvar, si es posible, a la mayor cantidad de gente inocente posible. Ahora, aquí, tenemos que escapar rápidamente porque están rompiendo ya también el vidrio. Sí. Y no es el iceberg, es el iceberg, compadre. Es una palabra inglés. Verga. Ok, vámonos. Oh, oh. Mierda. Esto es un problema. También la parte superior fue... Traspasada. Hay que salir de aquí ya. No me digas. Mueve el rabo. Puño. Pensaba que era Elena y era un zombi. De bromita me mata. Debemos irnos. Muy bien. Venga. Vamos. Yo me encargo. Venga, venga, venga. Voy a escapar rápidamente de este lugar. Vale, apúrense, por favor. No, una emboscada. Oh, magnífico este rifle de asalto. Con el estilo de la vieja escuela. Uy. Coño. Uy. Los dos no tienen respeto, vale, por el uniforme. Uy. Menos mal, Elena. Justo a tiempo. Sí me gusta. Una compañera tiene que ayudar en el instante. No quedarse dormido. Muy bien. Cuña, hay muchos zombis. Uf. Necesito guardar mi distancia. Pero quédate quieto, monstruo asqueroso. ¿Estos bichos nunca se rinden o qué? ¡Vale! ¡No mires atrás! ¡Largo! Tu sacrificio no será olvidado, hermano. Buena suerte. Qué lástima. Vale, agarraos. ¿De dónde ha salido toda esta fecha? Probablemente del misil. Charly, aquí central. Cambio de planes. Prohibido entrar en touch. Retrocedan y esperen órdenes. ¿Qué? Pero el equipo ECO sigue ahí dentro. Nos necesitan. Retirada es una orden. El equipo ECO ya está perdido. ¡No quédate! Eso es lo que ha querido decir la central. ¡No van a rodear! ¡Debemos irnos! Es lamentable, pero tienen razón. No queda otra en este tipo de situaciones que darlos por muertos. Es terrible, pero no pueden perder más hombres. De verdad que este virus se está convirtiendo en algo bastante imparable. ¿Quién no hubiera pensado que convertir un virus parecido al virus T o el virus G en modo gaseoso sería algo tan trágico? ¡Uy! Hasta aquí os puedo llevar. La torre está ahí delante. Seguid avanzando. Volveré e intentaré encontrar lo que quede de mi equipo. Gracias. Compañero, no hay nadie de tu equipo. Eres el único sobreviviente. No perdas tu tiempo. El gas se está extendiendo también. Equipo ECO. Cambio. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? Guau, de bromita me atropella. Guau, de bromita me atropella. Guau, de morir porの. Guau, de boricas amén. ¡Vamos! ¡Ya te tengo! ¡Leon! ¡Eso! ¡Nada! ¡Qué raro! ¿Hada no está muerta? Chris Redfield había dicho que Hada estaba muerta, pero parece que se equivocó. Redfield quiso decir que el clon de Hada había muerto. Solo que Chris hasta la fecha no se dio cuenta. Podría decirse que Chris jamás imaginó que su verdadero enemigo no era Adawon, era más que todo su clon. ¡Leon! ¡Leon! ¿Me retires? ¿Estás bien? Sobreviviré. Tengo la sensación de que las cosas van a ponerse más feas. ¡No! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡León, mira! ¡Borre! ¡Por aquí! ¡Adentro! ¡No! 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 ¡No sube! ¡Vamos! ¡Asciende! ¡Venga, venga, paciente! Este chisme no va a faltar mucho más Solo unas cuantas manzanas más ¡Helena! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Estás bien? Algo no marcha bien Y otra vez Algo no marcha bien Algo no marcha bien Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Voy lo más de prisa que puedo Aquí vienen, preparados Creo que lo hemos cabreado Es imposible Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez No, malditos Y otra vez 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 Nada Nada En marcha Es algo más que una amiga ¿Verdad? ¿Sientes algo por ella? No te recomiendo No te recomiendo que mires hacia abajo No iba a hacerlo Crucemos los dedos Nada Nada Ha subido No te recomiendo No te recomiendo que mires hacia abajo No te recomiendo No te recomiendo que mires hacia abajo ¡Salta! ¡Vamos, Lee! ¡Date prisa! Siempre me tengo que ir. ¡Cuidado! ¡Ada! ¡Me oyes! ¡Dispárale! ¡Ahora! ¡Ada! Deja que te ayude. ¡Ada! ¡Elena, cúbreme! ¡Leon! ¡Ada! ¿Me oyes? ¡No puedes acabar así! ¡Ada! 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 ¡La! ¡Esto no es de suerte! ¡Ada! 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 ¡Fuera! ¡Cantar! ¡Ada! ¡Suscríbete! 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 ¡Una ayuda! ¡Lion! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Noooo! Digamos que este es el fin. Deberías haberlo superado. ¡No! 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 ¿Por qué nos ayudas? Me gustaría quedarme, pero tengo que irme. Te he dejado un pequeño regalo de despedida en la azotea. Ya nos veremos, Leon. ¡Ada! ¿A qué estás esperando? Ve tras ella. No, no nos separaremos. No, no nos separamos. Ese es nuestro billete de salida. Sí, llegamos. No, no nos separamos. No se rinde nunca, ¿verdad? Hasta aquí hemos llegado. Por fin vas a recibir tu merecido, Sima. Seguro que en el infierno hay un lugar para ti. Está bloqueando la salida. No hay que hacer algo al respecto. Ahora, ¡vamos! Se ha ido Eso pensábamos la última vez Hay que llegar a ese helicóptero Y cuanto antes, mejor ¡No arriba! ¡Leon! Estoy bien, pero sácame de aquí Vale Te gusta jugar duro, ¿no? Vale Lo que estás haciendo funciona ¡Elena! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡No me encargo! 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 ¡Esto pinta mal! ¡Tenemos que llegar al helicóptero! ¡Esto pinta! ¡Tenemos que aplastar a ese capullo! ¡Ve mientras esté volando no podremos utilizar el helicóptero! ¡No tengo un disparo claro! ¡Leon, cuidado! ¡Esas cosas se rebanan! ¡Ajuda, ayuda! ¡Ya voy! ¡Te muerto! ¡Gracias! ¡Parejen la fila! ¡Suscríbete al hospital! ¡Señor! ¡Felicóptero! 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 ¡No! 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 A ver, vamos a acabar ya con esta bestia De una vez por todas, no jodas Trágate este pedazo de paro eléctrico y salgo Con este pararrayos, un solo toque más y se acabó esta historia Tengo que debilitar esta monstruosidad de una vez por todas Esta vez Derek Simmons nos salvará Este hijo de perros tendrá que morir ya Vamos, tu operativo está listo Cómete ese pararrayos y acabemos con esta historia de una vez por todas Excelente, se lo comió Veamos Ah, pero lo tiene en el brazo Parece que todavía no Tenemos que usarlo una vez más Si no me equivoco, el truco es Que el monstruo debe absorber de nuevo el pararrayos Y... ¡Uy! ¡Lo absorbió! ¡Qué rápido! ¡Ahora apúntale a la cabeza! En eso estoy En eso estoy Casi Pero no Se regeneró por completo Tengo que ser un poco más rápido No tanto Con cada disparo No es que logre regenerarse por completo Coño de una pipa que tengo que sacarme rápido de acá Ok Ya va Espérense un momento que tengo que coordinarme bien Parece fácil Pero requiere sustento ¡Gracias! 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 Elena, el pararrayos Ahora sí lo va a absorber Este es nuestro segundo intento Muy bien, y ahora como no logra ver Va a tener que absorber el pararrayos Porque es lo que brilla Perfecto, cayó justito en la trampa Y fue un golpe directo Justo al cerebro Es imposible que haya sobrevivido Yo pienso que con esto debió ser de verdad El verdadero final de Derek Simmons Coño, por el amor de Dios, le cayó Un rayo Un trueno Ve al helicóptero El suelo no es estable 5.000 voltios de electricidad pura En el cerebro No puede vivir con eso Coño, no es humano Yo sé que es un monstruo Pero Dios, es que ni siquiera un Tyrant Aguanta un golpe de un trueno directito A la cabeza Es absurdo Debería morir al instante Fue un golpe directo No, no me jodas No es posible Coño, debió morir Vale El trueno le explotó en el cerebro No debería tener cerebro Coño No puede ser Sigue con vida Aunque está un poco herido Pero sigue con vida No puedo creerlo Ahora sí Bazuca contigo Toma La vez cayó feo Se está deshaciendo Pero logró reconstruirse A pesar de todo Esto es un problema Sigue con vida Uy coño Va a ser empalado No puede ser Que muerte tan grotesca Virga No, no puede ser Se va a subir Ah, ahora sí Wow No puedo creerlo La única manera La única manera De matar a Derek Simmons Era Wow No puedo creerlo Este tipo Recibió Un sinfín de daño Y la única manera Que se obtuvo Para matarlo Fue Empalarlo Dios mío santo Empalarlo En la plaza de Umbrella Mierda Pero que forma Tan grotesca De morir Esa Bueno No te preocupes Que esa muerte Dios mío Santísimo Venga Vamos a la edad Tuve lo que se merecía No hay duda Pero Dios Qué fuerte Wow Muy bien Salgamos de aquí No esperaba eso La verdad Habíamos visto Que Derek Simmons Había sido Eliminado Con el tren No Sobrevivió O sea Sobrevivió A choques con tren Choques con carro Tremendas balas Que le metimos Nada El tren Lo pisó O sea Las vías de tren Era para cortarlo En pedacitos Sobrevivió igual O en el edificio Prácticamente Le caímos A puro plomazo Y no solo Leon y Elena También Ada Ada Le metió Diferentes Apuñaladas En zonas vitales Del eximos Cayó en el fuego Fue incendiado Vivo Quemado Vivo Fue comido Por zombies Y aún así Siguió sobreviviendo Y eso demostrará Tu inocencia Fue Atacado Por relámpagos Diferentes ocasiones Y un daño Directo al cerebro Por el amor De Dios Le lanzamos Una bazooka Y nada O sea que la única manera De matarlo Era romperle Prácticamente La columna vertebral Empalando Lo vivo Dios mío Pero de verdad Que hay que ser sadista Para ver este juego En ciertas escenas Estoy sorprendido Coño El tipo era Casi inmortal Excepto Esa parte Un final de película Y que lástima Que el caballero No se lleva a la chica Es decir Leon todavía No podía ser novio De Adagón Yo A mí me gustaría Haber un romance Entre ellos dos De verdad Sería espectacular Y que tuvieran un hijo Hemos llegado Al final De la campaña De Leon Por tanto Hemos llegado Al final De la cuarta parte Del gameplay De recién nivel 6 Aquí vamos a disfrutar Un poco más De la historia Y no se preocupen Elena No va a ser culpable No va a ser Juzgada Ni castigada Injustamente Por el tema De la colaboración Con Derek Simons Dado que ella fue Obligada En otras palabras Fue una víctima No vas a ser castigada Cariño Todo está en orden Se despide su amigo De Gamerful Hasta la próxima Gracias Lista ¿Qué? Pero Yo colaboré En el ataque La comisión Ha revisado las pruebas Y cree injusto Responsabilizarte Del crimen De Simons Parece que tampoco Van a hacer públicas Sus conclusiones Pero El presidente Haría lo mismo Muy bien ¿Nos unimos al equipo? Leon ¿Para cuando vuelvas a verla? Mujeres ¿Para cuando vuelvas a verla? ¿Para cuando vuelvas a verla? ¿Para cuando vuelvas a verla? Seguinte